Hola que tal amigos, buenas noches, oigan pues ahora nos encontramos y nos invitaron al municipio de Apodaca, Nuevo León, aquí en la colonia Valles de Guinalar, donde estamos con los buenos amigos de Quinto Titán, ahorita están haciendo algo de preparación física, ya que en este fin de semana van a disputar en un torneo, creo que dos finales, y una de las categorías es el bicampeonato, ahorita vamos a estar viendo un poquito de lo que ellos hacen tú Israel, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. Después de Saltillo, que no habíamos hecho nada. Un saludo para los de Saltillo, y un agradecimiento por la invitación. Pues el profesor Ricardo, dando aquí las indicaciones para los entrenamientos que siguen, estuve yo viendo, estuvo en el entrenamiento hace ya unos momentos, y pues realmente son muy intensivos, son muy fuertes, los jugadores o los atletas realmente tienen mucha condición, ya que veo que me echan muchas ganas de sacar el entrenamiento, por eso es la razón de que va a negar a dos finales, dos finales. Así es. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, bueno pues ya nos encontramos aquí en el municipio de Apodaca, somos tus amigos de TKD TV Nuevo León, así es que ahora nos hizo la invitación la colonia Valles de Guinalá, si no me equivoco, Valles de Guinalá, aquí en Apodaca, Nuevo León, estamos este con un club de fútbol. Así es Hugo. Este, Pierre, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, este, saludos a todos. Saludos a todos. Ya hombre, ¿qué está pasando? Un saludo a todos, este, pues sí, Hugo, aquí en Valles de Guinalá, con un equipo que se llama Quinto Titán. Quinto Titán. Tengo esa duda Hugo, ¿por qué se llama Quinto Titán? Ahorita a ver si el profesor lo lo... Pues ahorita lo investigamos. Exactamente. El día de hoy, pues, este, nos hacen la invitación porque van a llevar, este, van a disputar una final el próximo sábado. Una no, Hugo. Bueno, dos, son dos categorías los que van. Y una de ellas va por el bicampeonato. Mira nomás. Y fíjate que, pues, este se lo quitaron aquellos, es decir, a ver si repiten la dosis. Buenas, Daru, ¿cómo han de estar? Bueno, pues vamos a hacerle la bienvenida a cada uno de los jugadores, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer, este, invitado de aquí de Quinto, Quinto Titán, de aquí de Apodaca, Nuevo León. Así es, Hugo, este, vamos a recibir a Jesús Cortés, que es el goleador. Vamos a darle un fuerte aplauso, muchachos, a Jesús. ¿Qué onda, mi Chuy? ¡Chuy! ¿No eres el de los huracanes, va? No, no. ¿No? ¿Cómo estás, Chuy? Buenas noches, bienvenido aquí con tus amigos de TK de Nuevo León. ¿Cómo te sientes? Vamos a conocer un poquito más de ti. Este, pues, ahí nos dijeron que surdo y derecho. Derecho. Lo contrario, ¿aquel? ¿Aquel es izquierdo? Yo soy izquierdo. Pero de apellido. Oye, vamos a saber un poquito más de, de, de... Le dijiste de Jesús. De Jesús, ¿es algo que le quieras decir una pregunta o algo? Así es, Hugo, tú, este, Jesús, ¿cuántos goles emitiste, Hugo? 32. 32 goles, Hugo. ¿Cuántos? 32. Ajá, Mickey, pues, qué, está muy potente la derecha, ¿o qué? ¿Cuántos años tienes, Michuy? Ocho. Ocho años. Oye, ¿y en qué año estás, conmigo? Ah, en tres, en tercero. Ah, no, pues, estás, estás, cuyotillo. Oye, Chuy, pues, platícanos, este, qué posición juegas, cómo te sientes aquí con tus amigos de, bueno, no, es que no son amigos. Más que, fíjate lo que dice ahí. Una familia. Es una familia. Pues, casi se la pasan aquí adentro entrenando. Platícanos un poquito, una pregunta que quieras aquí con Chuy. Oye, Chuy, nomás tú eres delantero o hay otros delanteros que te ayudan ahí contigo? ¿Cómo se llaman? Chesa, creo. ¿Y ellos cuántos goles emitieron? Pues, esas, no sé cuáles. Como tres, sí. ¿Tres? Ah, como quieras. Oye, este, es potente el equipo del quinto titán. Oye, este, bueno, pues, delantero, derecho, me imagino, ¿ah? Y, este, ¿cuál es el equipo más difícil que se te hace a ti de, del torneo que están disputando, que están jugando? Rayados. Ah, o sea, se enfrentan contra clubes oficiales también, me estaban comentando. Rayados es el más fuerte. Muy bueno, Chuy. ¿En la final, Chuy, contra quién van? Contra Tigre. ¿Y esos sí, sí, tienen nivel o no? ¿No? ¡Nivel, ay! Esos tienes, hombre. No, Dios, güey. Oye, ¿y a quién le va? ¿A quién le va, Chuy? A Tigre. Ay, le metes goles a los Tigres. Ay, los vas a justiciar, hijo, y le vas a Tigres. Oye, Chuy, no, pues, este, enhorabuena, esperemos que les vaya muy bien el próximo sábado. Este, que se traigan el triunfo. Y, pues, ahí. Sortearán. Espérenos. Para llegar a lograr... Para llegar a lograr... Para llegar a lograr... Es Iker Hernández Hugo, es el defensa ¿Cómo te has sentido? ¿Bien? ¿Ya has adaptado bien al equipo? Sí. Oye, ¿y los maestros? ¿Los propios cómo son? Bien, buena onda. Sí, son buena onda. Sí, si no están a ponerle unas cinco vueltas más. Oye, algunas preguntas más. Así es. ¿Defensa? Es defensa. ¿Defensa central o de qué defensa eres? Defensa central. Oye, ¿están teniendo la murallita? Sí, no, pues que no va a pasar. ¿Quién lo pasa dijo aquel? Oye, ¿por qué el fútbol? ¿Por qué empezaste a practicar fútbol? Porque me empezó a gustar. ¿Te gustas? ¿Tienes mucho tiempo jugando fútbol? Sí. ¿Antes entrenabas en otro equipo o aquí fue el primer equipo? Entrenaba en otro equipo, pero... ¿Qué dijiste? Quinto titán es el mejor. Sí. ¿Dónde? ¿En qué colonia vives? En Ventura de Sí, pero aquí también vengo a... ¿Tú vives en Ventura de Sí, que está acá por la Quinta Bogos? Sí. Ah, ok. Pues está aquí unos cuantos kilómetros. Sí, aquí también. ¿Y te vienes mejor aquí a Valle de Buenalá a fomentar el deporte? Sí. Sí. ¿Y qué les quieres comentar a todos los niños o jóvenes, adolescentes que... Pues que andan ahí haciendo espapalles y todo el asunto? Pues que no hay que ser invitados aquí. ¿Que vengan de entrenar? Sí, que no hay un de vagabundo. Que no hay un de vagabundo, dice el huele Iker. Pues haciéndole la invitación a toda la gente que se venga aquí a Quinto Titán, aquí a las instalaciones en Valle de Buenalá. Y este... ¿En qué año nos dijiste? En sexto. En sexto año. En sexto año. Oye, ¿y cuál es el equipo más difícil para ti en tu categoría? Ninguno, yo lo tengo, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Eso! Él le va a lo rayado. ¿Dónde te vas, Iker? Sí. Oye, se me dice que... Bueno, no, no, no. Son con los que te van a disputar una final, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Oye, ¿podemos...? Sí, sí, sí. Una pregunta más. Oye, Iker. Eh... Un delantero que iba a... ¡Ah! Este delantero va a quedar mucho. ¿De qué que fue? Digo, este delantero me hizo sufrir. Un poquito con tires de poder, con un defensa, pero subía y... Y le volaba y lo agarraba, ¿eh, Hugo? Sí. Bueno, pues ahí estamos conociendo un poquito más de la gente de aquí de Quinto Titán. Este... Pues un equipo que tiene desde chiquitines hasta adolescentes. Y ahorita vamos a hablar un poquito más con... Con el profe Seriki para que nos explique un poquito más de las categorías que ellos tienen. Así es. Y, este, pues ya viste, los entrenamientos son, este... No, no, no. Si son, son, este... Se me hace que este va a haber sido militar o algo, o algo por el estilo, el coach. Oye, pues vamos a darle bienvenido. Vamos a darle un fuerte aplauso a mi buen Iker, este, que nos acompañó aquí de Quinto Titán. Este... 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 Vamos a... A ver, ¿qué tal? No. No, pues... Está bien, o sea, para que te ganamos. No, no, no. Por algo te llevas el torneo de menos goleado, o sea, pues me imagino que ha habido equipos que nos tunden a millón, ¿va? Oye, platícanos un poquito más de ti, que queramos conocer un poquito más de... De... Del portero de aquí de Quinto Titán, ¿en qué categoría juegas tú? En la once y doce. Once y doce. Algo dirá que quieras saber más de acá de... Este... ¿Por qué portero? ¿Por qué? Yo cuando jugaba a fútbol nunca quería ser portero, porque pues siempre me metían por todos los goles. ¿Tú por qué portero? Porque... Yo donde vivía antes, mis amigos me... Me decían que era muy buen portero y me empezó a gustar. Oye, y... Un... Un portero que digas, ah, pues este portero me... Me inspiró a ser portero, o uno que tengas tú. Eh... Vemos Choa. Vemos Choa. Vemos Choa, bueno pues... No digas que le maten a la América. No. ¿A los regados? No. Hombre, los tigres. A los tigres. Oye, puro tigre, profe, aquí. Oye, este... Y así este... ¿Ha habido algún jugador de algún club que sea cañonero que digas, ay, canejo, con este sí me topo, o le juego un poquito más para atrás? Es como Jesús que... Que tira... Pues... Entre todo el equipo mete gol, no hay uno que siempre me ha estado metiendo muchos goles, pero ante todo el equipo. Pero o sea, un delantero que tú digas que aguas con el tiro de él que es muy potente. Que le digas toda la defensa, eh, cuídalo porque no quiero que me tire. No. Y bueno, ya que hay buen portero entonces... No, tiene confianza. Así es. Ante todo la confianza es lo más importante, este... Y pues también su cuadra que lo apoya. No, ni su inspiración, Memo Chava. Ah, buen jugador. Ah, buen jugador. Ah, bueno, buen portero. Ah, bueno, buen portero. Hay mucha bandica, pero pues Memo Chava. Por eso está donde está también Memo Chava. Hay que reconocerlo bueno también. O sea, no, no, no hay que... Porque si a Americanista... Eh, Memo Chava que... Pues... El vato es bueno. ¿Qué le podemos hacer? Nada, bueno. Nada bueno. Bueno, vamos a ver. Vamos a conocer un poquito más de teatro. ¿Otra pregunta? ¿Era que le quiera hacer? Sí, sí. Oye, ¿vas a jugar al final? ¿El sábado? Sí. ¿En qué categoría? 11 y 12. Sí, 11 y 12. Sí. Ah, no, esa es otra obra del teatro. 11 y 12. ¿Y cómo ves al equipo con los que le van? ¿Sí está fuerte? Mmm... Contra el que vamos a jugar... Ya había jugado anteriormente en... Puede decir, en una jornada regular. ¿Cómo quedaron? Sí. Eh... Hace poquito tuvimos un torneo. ¿Con ellos? Y les ganamos... Eh... No fue una final que les ganamos y quedamos campeones. Ah, ¿qué? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedó el marcador? Mmm... ¿No recuerdas? 2-1. 2-1. Entonces, ¿es fácil lo que viene ahorita? Pues... Pues sí. Sí, ahí está. Hay confianza. La actitud y la confianza ante todos, mi... Sí. Oye, pues este... Enhorabuena. Esperamos que les va muy bien este sábado. Y este... Pues, ¿sabes si nos invitan? Oye, que nos inviten, Hugo. Que nos invitan, eh. Ahí, ahí, vamos a ver si... Ahorita hablamos con ellos. ¿Sabes si nos invitan? Vamos a darle un fuerte aplauso al portero menos goleado de Quinto Titán. Muchas gracias, compañero. Y vamos a darle... Viene... Viene un contención reci, un contención de los... No. Se me hace... Se me hace que es el... El Messi de Valles, ¿no? Fíjate la estatura. Ahorita vamos a... Vamos a darle bienvenida, Marcel. Axel. Axel Vega. Axel Vega. Vamos a darle bienvenida. El buen Axel. Hasta el nombre tiene de... Acá, futbolista. Matón, matón. ¿Cómo estás Axel? Buenas noches, bienvenido. Bien. Triste, nervioso. Asustado. Te regañó tu papá, tu mamá. No te dio domingo. No. Te pusieron castigos demás. El profe te puso a correr afuera del campo. A veces. Oye, ¿y cómo es el profe? Si se enoja. Aquí lo estás escuchando. Si se enoja. A veces. Ahorita lo muteamos. Ahorita lo muteamos. Ahorita lo muteamos. Oye, vamos a conocer un poquito más de ti, de tu trayectoria en Quinto Titán. ¿Cuánto tiempo tienes entrenando y jugando aquí con este club de fútbol? Siete meses. Siete meses. Aproximadamente, ¿no sabes cuánto tiene ya el club? Creo que un año. ¿Un año, un año, profe? ¿Tiene un año más o año y te quito o van para la... Un año. Un año. Oye, un año y tres finales. ¿Qué está pasando? No, no, no. No es que esté pasando. O sea, la formación que están haciendo los entrenadores. O sea... Pues este... Un año y pues ya visitan los entrenamientos. O sea, para mí ponme a jugar a la bebé leche y me bofeo. Ponme a ti todo. Imagínate, ellos que mete, que saca y que... Metieron el tato a la selección y... Cuatro años y no hizo nada. El profe en un año ya lleva tres campeonatos. Ah, ya lo quieres postular. Ya dice que habla con César. No, no está bien. No, son los buenos ejercicios. Y las buenas, este... Lo tienes que les ponen. Sí, claro, claro. Este... Pues como estuvo viendo, este... Los entrenamientos son muy fuertes. Este... Y ellos lo hacen con una tranquilidad y facilidad que dice uno nombre. Y yo dos, tres vueltas ahí me ando cayendo de espalda, ¿verdad? Sí, aquí nomás preguntando. Ya mira, ya me siento agitado. Oye, este... Unas preguntas que le quiero hacer aquí al... Así es. Este... Al buen Axel Vega. Axel... ¿Qué categoría eres tú? Con sí, dos, sí. ¿Vas a jugar el sábado también? Sí. Con todo, al millón. ¿En ellos dos o nomás una final? ¿Nomás una? Sí. ¿Y cómo ves al equipo? ¿Cómo ves al equipo? ¿Está fuerte? Sí. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, ¿no? No, sí. Ah, sí. ¿Y tú cómo vas? ¿Vas con todo? ¿Tú eres el que pasa los balones para gol o no? Sí. ¿Eres el que la pasa aquí? El oquestador. ¿Sí, Chuy o no? No, el millón. Al... Al 15. ¿Al 15? ¿Cómo te llamo el 15? ¿Cómo te llamo así tú? Axel. Axel. O sea, que ahí le pones casi medio gol. Ah, verás. Excelente. Se trata. Es un equipo, o sea, todos tienen que colaborar. Oye, más que quieras saber, más de acá del buen Axel Vega. Pues no, no. Pues solamente, pues, felicitarlo por la labor que hizo y, pues, que los tienen en la final, Así es. Realmente y, pues, desearles suerte que el sábado, pues, se traigan los dos trofeos. Lo meramente, Dios. Sí, esperamos verlos. Estamos viendo tus entrenamientos, profesor, en algo fuerte. Platíquenos un poquito más de este club de fútbol. Sí, mira, tenemos un año que apenas iniciamos este proyecto. Este, gracias a los papás, a los niños que se han concentrado en su formación futbolística. El apoyo de los papás. Sin el apoyo de los papás esto no hubiera sido capaz. Así es. Este, y los niños nos han sorprendido a nosotros bastante por, por su disciplina, por las ganas, por la fuerza, por la potencia, que han tomado ellos la responsabilidad de este club. Eh, yo estoy muy agradecido con ellos. Se entregan día a día. Se esfuerzan demasiado. Como todos son niños y a veces se distraen y esto y lo otro, pero realmente le echan unas ganas excepcionales. Nosotros venimos desde Suazo para entrenarlos aquí. Eh, nosotros hacemos una hora y media de camino para venir aquí, pero siempre venimos con la ilusión de ayudarlos a que mejoren día a día. Y, pues, fomentar el deporte, que es lo importante. Tenemos un año con nuestro club. Hemos participado en dos finales. Gracias a Dios, las dos finales las hemos ganado. Eh, ahorita viene la revancha contra el Cifar Roma. Uno de los trofeos que tenemos, se los ganamos a ellos. Ah, ya tiraron. Sí, se los ganamos a ellos. Eh, en un torneo que nos invitaron, que ellos hicieron. El partido va a estar dificilísimo. Eh, va a ganar. Pues ahora sí el que se desgaste más, el que le eche más ganas. Creo que los dos clubes somos unos grandes. El profesor Gustavo, entrenador de Roma, lo conozco. Buen amigo. Y, pues, es importante enseñarle a los muchachos que dentro de la cancha somos rivales. Pero fuera de la cancha somos amigos. Ándale, eso es lo importante. Porque nos ha tocado, bueno, a mí me ha tocado estos torneos de que... Eh, sí. Y aún fuera de cancha. Sí. Se dan un poste. Y, pues, tu vas a dar la invitación a toda la gente. Me dices que vienes de Suazo, bro. Sí, yo ahorita, nosotros estamos viviendo allá en Suazo. Nuevo León. ¿En qué parque? En Valle de Santa Elena. Ahí unos vecinos hubo. Uy. No, no. Y no es mentira, Hugo. De la hora y media. Este fue lo que me hice yo en llegar aquí. Hice una hora diez minutos. Este... A lo cual hicieron más temprano o más tarde. Ahí cambió el... El tráfico. Así es. Es pesado, el tráfico. Es pesado. Ya tengo una duda, profe. No sé si se me la puede resolver. Digamos. ¿Por qué quinto titán? El quinto se dio el nombre del quinto porque aquí es el quinto sector de Valle de Gunalá. Quinto sector de Gunalá. Así es. Y titán porque pues los muchachitos se han comportado como unos verdaderos titanes. De ahí lo sacamos el nombre, el quinto titán. Por el quinto sector de Valle de Gunalá y porque los muchachitos realmente... Pues en este torneo fueron dieciséis clubes, Hugo. Ajá. Eh... Clubes muy importantes de aquí de la zona de Apodaca. Vienen de muchos lados. La Liga F7 es muy competitiva. Y este... Realmente tenemos los focos así encima porque... Pues logramos entrar en las finales. Y... Pues ganamos el lugar para la semifinal y el torneo pasado que lo ganamos. Entonces estamos dando mucho de que hablar. Gracias a los muchachos y a nuestro trabajo. Excelente. Pues fíjate que entonces aquí era... ¿Tú aquí vivías en esa zona? Sí. Yo aquí... Aquí está mi madre que aquí vivimos en el cuarto sector. Este... Pues que nos platique algo más la profe Río. Este... Que... Bueno. ¿Ambos entrenan a todos los niños o dividen en categorías? Eh... Pues a veces dividimos en categorías. Yo casi siempre me... Me enfoco más en la juvenil que son los más grandes. Traemos niños desde quince hasta dieciocho, diecinueve años. El muchacho que traigo más grande es de dieciocho años. La trece, catorce también. Nos pasamos la batuta, la verdad. Cuando se nos complican ciertas dificultades con una cosa u otra, cambiamos. Pero nosotros lo que queremos es fomentar el deporte y que no anden en pandillas, que no anden en bolitas, haciendo desorden. Porque sí hemos tenido varios niños que se van saliendo por falta de disciplina. Otro lo que queremos es fomentar siempre es la disciplina, el buen comportamiento y sobre todo que vayan derechos sobre la línea de la vida. Estaba viendo la misión, Hugo. La misión dice... Mejorar el comportamiento y los hábitos de la vida de nuestros alumnos, orientando a nuestros niños a tener una vida sana sin problemas. Realmente es algo que me parece excelente y lo están haciendo muy bien, Hugo. Y la otra cosa, la disciplina de la que están hablando también los ha llevado a grandes frutos. El sábado tienen dos finales, acaban de ganar una final. Bueno, el año pasado ganaron esa final. Entonces, pues, no hay nada más que felicitarlos, Hugo, por la labor que están haciendo. E invitarlos a que, pues, si quieren unirse al equipo, pues, aquí están. Hazle la invitación, profe, a toda la gente de aquí en los cerradores de Valle, de la Noria, no sé, o sea, dónde están instalados, algún WhatsApp, página, todo el asunto ahí. Muy bien, pues, les hacemos la invitación. Si quieren ser parte de esta gran familia, vamos creciendo, nos estamos preparando para enfrentar el compromiso de la Copa Mazatlán en noviembre. Tenemos buenos patrocinadores, nos han volteado a ver, gracias a Dios, Uno Unidos es uno de ellos, que nos volteó a ver. Saludos, señor Eduardo Pedraza. Hugo, vamos allá. A lo mejor vamos para Mazatlán. Hola. Entonces, la idea es, los invitamos a que formen parte de nuestro club, que aparte de ser un club, somos una familia. Aquí te vamos a enseñar a fomentar valores, te vamos a fomentar empatía hacia la demás gente. En el fútbol te vamos a enseñar a que sepas lo que es el fair play, no simplemente ganar por ganar. Aquí los méritos son de cada uno. Aquí nadie te regala, ni vamos a enseñarte a que ganes con mentiras, con trampa. Te vamos a enseñar a que sepas competir y te diviertas prácticamente aprendiendo. Nuestro trabajo, nosotros trabajamos lunes, miércoles y jueves de 7.30 a 9.30. Los esperamos aquí, señores, están las puertas abiertas. Recuerden que nuestro club es para todos, pero no todos pueden quedarse aquí. Ya sea por falta de indisciplina, por falta de empatía, por falta de valores, es algo muy importante. Oye, pues ahí está la invitación de los buenos amigos de Quinto Titán. Es Quinto Sector, Valle de Buenalá. ¿Alguna calle para que la gente se dé cita? Estamos en Valle del Norte, entre Valle de Meca y 15 de septiembre. El teléfono para información es el 81-82-70-75-74. La página oficial es el Quinto Titán. Ahí nos pueden buscar en Facebook y otra cosa más. Nosotros lo que vinimos a fomentar y a darles la indicación es que nosotros somos formadores de jugadores. Tenemos niños que en su vida habían pateado un balón y ahorita están destacando mucho en lo deportista. Y vamos por más. Próximamente están invitados para el primer aniversario de Quinto Titán. Nos vamos a acompañarnos. Y pues ya la invitación está hecha para todos los niños, los buenos amigos de Quinto Titán. Se deben andar en la esquina. Se deben estar aquí a entrenar, a fomentar el deporte y en este posto la disciplina. Sí, claro, claro. Se recalca mucho. Pues le damos las gracias al profe Enrique. Muchas gracias Hugo. A los jugadores. Esto es TKDT1 Orión, así es que sigan Quinto Titán. Y los que quieran unirse, bienvenidos. Oye Hugo, una cosa más. Pues van a tener la final sábado. Ah, sí, profe, coméntanos lo de la final. ¿Dónde es? ¿A qué horas es? ¿Y qué categorías son? Son, son, son. Los invitamos el sábado, el sábado 4 de marzo a las 11 de la mañana, para que vayan a apoyar a la categoría 11-12. El equipo está fuerte, el chaparrito los vacunó el torneo pasado. Ah, ándale. Les metió un golazo de volea. ¿Tú metiste los dos goles? Mira, pues vamos, vamos a echarle ganas. Realmente el equipo de Cefar Roma, te digo, es un gran equipo al igual que nosotros. Nos tiene mucho respeto, pero es bonito que los niños donde estamos nos conocen, nos saludan. Es importante que el respeto siempre exista entre ellos y hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Conocernos, pues te digo, vamos a hacer, es una gran fiesta. El sábado, todo el sábado vamos a pasar de fiesta. Después a las 3 de la tarde en la liga AF7 en el colegio Henry Hudson, se va a presentar la categoría 13-14 contra la Academia de Tigres. Una gran academia también, no va a ser fácil, pero todo el torneo nunca ha sido fácil. Así es. Y ellos han logrado destacar, entonces ya no más falta dar el último tirón. No tiene nada que perder y todo que ganar, señores. Así es. Bueno, pues vamos a darle un fuerte aplauso a Quinto Titán. Eh, pues van a estar, eh, disfrutando sus finales el próximo sábado 4 de marzo. Así es que muy atento. Bueno, somos amigos de TKD TV Nuevo León. Y, pues, vamos a ver si nos vamos el sábado allá a las finales. Sinceramente Dios. Y, pues, los invitamos a que sigan nuestra página y le den like. ¿Algo por qué quieras decir? No, nada. Pues felicitarlos y desearles suerte, Hugo, para el sábado. Este, y como dices, ojalá nos inviten que no vamos a estar ahí. Este... Aunque en la escena de fútbol, pero yo voy a ir ahí. Claro, estar ahí. Esto fue TKD TV Nuevo León. ¡Gracias Hugo, gracias Irran! ¡Gracias Yrán! ¡Al centro, al centro, al centro, al centro! Gracias por ver el video.